Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo están revisando este material en la plataforma del aula virtual o YouTube. Esta es la novena sesión del curso de Lenguaje, Cultura y Poder. Y bueno, veo que ya se encuentran alrededor de nueve personas. Y les doy la más cordial bienvenida a esta novena sesión de nuestro curso. Ya estamos por terminar este semestre, semestre 2022-2, para el sistema de universidad abierta y alumnos de ciencias de la comunicación. Y bueno, les recuerdo que esta sesión está siendo videograbada. Por aquellos, si no quieren ceder su imagen para la grabación de esta asesoría, pues bueno, pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar durante la sesión. Y bueno, ya en el curso final que ya tenemos en este semestre, pues bueno, vamos a ir revisando el tema de lo que es la censura para ir abordando una dimensión de lo que sería la cuestión del poder frente a la cuestión de la idea de la comunicación, el lenguaje y la cultura dentro de los derroteros que hemos visto hasta el día de hoy. Por ahí ya vienen unas lecturas complementarias, me parece que eran las de Foucault o las de Sisek, y que pues bueno, de alguna manera van a servir como una parte del aterrizaje de la cuestión que estamos revisando el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a ir de lleno con la presentación del día de hoy. Y pues bueno, como bien lo refiere el texto, pues bueno, vamos a ir revisando algunos elementos generales del texto como una guía, como les recuerdo muchas veces, pues esto no es una conferencia magistral, sino es un espacio de reflexión para que ustedes como estudiantes participen con lo que hayan ustedes revisado. Entonces, desde este sentido, pues bueno, vale la pena ir acotando algunos puntos que hemos estado revisando, sobre todo en la parte última que vimos algunas cuestiones de identidad, para ir vislumbrando algunas cuestiones sobre la dimensión del poder y el lenguaje. En este caso, pues vamos a dimensionar algunos puntos sobre lo que sería el poder de la censura, que si bien el texto nos anima a revisar algunas cuestiones sobre un contexto a veces africano, a veces sobre las cuestiones incluso de estados, llámense comunistas, etcétera, pues bueno, va a llamar también la atención que, pues bueno, de algún modo, pues bueno, esto va a ser un punto de referencia, también la cuestión es que nosotros lo podemos actualizar. Entonces, vamos a tener aquí en cuenta los objetivos de nuestra sesión, que sería ubicar los elementos más importantes de la obra de Coetze, reflexionar sobre las dimensiones actuales del texto, o sea, cómo podríamos actualizar esto sobre la cuestión de la opinión pública y la censura, y sugerir temas sobre el lenguaje, la cultura y el poder, ahora que ustedes ya están, pues prácticamente a dos semanas de entregar su trabajo final, como una reflexión, ¿no?, en términos de un tema aterrizado, que ustedes ubiquen, etcétera, en las redes, en, qué sé yo, ¿no?, que pueden ustedes ir dimensionando sobre el punto de vista sobre el lenguaje, la cultura y el poder, y bueno, en este sentido, pues bueno, vamos a ir acotando algunos elementos sobre el texto de Coetze, ¿no? Vamos a ir retomando un poco de su biografía, sí, muy en general, ¿no?, nació en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el 9 de febrero del 40, ¿no?, estudió en la Universidad de la Ciudad del Cabo, estudió matemáticas, en 1900 va a Londres, ¿no?, en el 69, pues obtiene un doctorado en lingüística computacional en Austin, Texas, y en el 96, este, escribe, o bueno, publica, publica el texto de Giving Offense, ensayo sobre la censura, que es el que estamos revisando, hay otros elementos, ¿no?, este, como por ejemplo, que se pueden mencionar, ¿no?, de otros textos, Boy Who Descentes from Provincial Life, así, este, hay otros, ¿no?, este, la segunda parte de este texto, en el 2002, y, pues bueno, regresa a la universidad de, bueno, va a la Universidad de Australia, en lo que es Adelaida, ¿no?, en el 2002, y en el 2003 obtiene el Premio Nobel de Literatura, 2003, ¿no?, este, en general, pues bueno, es un autor prolífico, que, pues bueno, de alguna manera va a tocar temas de interés, sobre todo social, y sobre todo que tendrán que ver mucho de lleno con la cuestión racial, la cuestión de la censura, en la parte de Sudáfrica, y en algunas otras partes del mundo, ¿no?, este texto, ¿no?, que es, este, hablar de la censura, desayos sobre la censura, pues bueno, retoma muchos elementos, ¿no?, de 1960 a 70, ¿no?, sobre Sudáfrica, y algunos casos relevantes de, en la misma Sudáfrica, pero también en la Unión Soviética. Aquí, pues, en general va a reflexionar sobre el papel de la interpretación de las obras frente a las leyes, o sea, una parte de lo que es la libertad de expresión, frente a lo que se consideraría, pues, el poder decirlo o no decirlo dentro de un papel legislativo. Y, pues bueno, de algún modo, pues, va a tocar los procesos de transformación hacia la década de los ochentas, que de algún modo, pues bueno, va a ser parte ya de las transformaciones, que al mundo, pues ya inicia los incipientes elementos, ¿no?, de cómo se dimensiona la cultura a nivel global, ¿no?, eso ya se irá acotando ya a finales de los noventas, pero ya aquí ya las políticas públicas nacionales, ¿no?, ya se confrontan con una agenda política internacional. Y, pues bueno, esto de lleno, pues, va a subrayar todo este proceso de transformación, ¿no? Vamos a ir recapitulando ahí algunas partes del texto, ¿no?, muy a grandes rasgos. Sobre todo, pues bueno, aquí la colación sobre todo será, pues pensar, ¿no?, que si bien se habla de contextos muy diferentes en términos históricos y sociales, ¿no?, al nuestro, pero sí nos podrán dar una idea, sobre todo de algunos elementos generales que podrían determinar, ¿no?, alguna coyuntura similar o, este, una dimensión que pudiéramos decir, aquí también está sucediendo algo por el estilo, o qué sé yo, ¿no? Pues obviamente el contexto en que se escribe este ensayo, pues bueno, son los noventas, ¿no?, han pasado varias cosas alrededor de los anteriores, este, las anteriores décadas, ¿no?, en Sudáfrica, etcétera. Y pues bueno, es una recapitulación de todo lo que ha sucedido en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?, en Sudáfrica, ¿no?, y que a veces también ha sido similar a muchos otros estados, ¿no?, este, de África, frente a algunas cuestiones políticas, en algunos otros casos dictaduras, y independientemente de que hablemos de la parte occidental u oriental, quien dominaba en ese entonces, pues de algún modo se podría haber visto este problema, ¿no? Hay una reflexión ahí del colonialismo, ¿no?, esta idea, ¿no?, de un colono, una bala, ¿no?, este, la cuestión sobre, pues el ajuste de cuentas, ¿no?, sobre la cuestión de pensar, ¿no?, este, la, sobre primero todo el proceso que se dio sobre la colonización en Sudáfrica, pero también, ¿no?, cuando de algún modo van cambiando los procesos democráticos, etcétera, ¿no?, este, por ahí, bueno, pues ustedes a lo mejor no tendrán mucha idea de esto, pero, pues bueno, por ahí en los años 80 había un programa en Inglaterra que se llama Spite in Image, ¿no?, que era un programa como los peluches, ¿no?, este, aquí en México se dieron en los 2000, ¿no?, pero realmente Spite in Image fue la, la, este, ahí, bueno, causó mucho revuelo, ¿no?, porque era humor político, ¿no?, inglés, etcétera, y pues hablaba de política y pues bueno, en algún momento pues hacían referencia a los problemas políticos sudafricanos, por ahí había incluso una melodía que ahora ya está, ya está, este, baneada, censurada ahí de YouTube, ¿no?, que nunca vi un Sudáfrico, un Sudafricano amable, creo, algo así se llamaba la melodía y este, y que bueno, era una crítica precisamente a los racistas de aquel entonces, ¿no?, de este, que pues estaban en pro de la parte y bueno, pues ponían a cierta autoridad en ese, en ese momento, ¿no?, pero bueno, este, de algún modo contexto inglés, Sudáfrica, etcétera, pues ha sido un proceso pues no, no sencillo, ¿no?, y pues bueno, toda esta parte de este estado, ¿no?, de algún modo se ve dentro del tinte político, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta dimensión, pues bueno, cuando se va retomando esta cuestión del poder, ¿no?, pues bueno, se piensa toda esta cuestión, ¿no?, el colono, una bala, ¿no?, etcétera, y que bueno, de algún modo se puede vislumbrar, ¿no?, como en varias agendas políticas, ¿no?, cuando entra un sistema y otro, ¿no? Y pues bueno, también aquí en esta cuestión es una reflexión sobre todo que se intelectualiza dentro de todo este proceso histórico social que ha tenido este tipo de estados, ¿no? Y pues bueno, también vamos a entrar, ¿no?, a lo que sería la reflexión sobre la censura estatal. Actualmente, bueno, actualizando un poco el tema, ¿no?, este, como que la cuestión de la censura en términos oficiales, ¿no?, en términos de los gobiernos, ¿no?, como que ahora ya está muy visualizada por los derechos humanos, cualquier cosa que pase, pues bueno, va a pasar por el filtro precisamente de las, de la dimensión internacional. Todavía en este proceso de la segunda mitad del siglo XX, pues bueno, muchos de estos pequeños estados, ¿no?, que salían precisamente del colonialismo, pues iban a tener todavía ya comenzar esta, esa reflexión, ¿no?, sobre ya están a los ojos del mundo, o qué sé yo, aunque pues muchas veces, ¿no?, se sabe, ¿no?, este, la cuestión occidental, bueno, ahorita cuando se ven conflictos hasta bélicos, ¿no?, pues hay veces en que también es una, se generan tensas relaciones, ¿no?, precisamente ante los líderes de Estado y actualmente, pues bueno, también viene de lleno a dimensionarse qué es lo que está sucediendo con esta parte de la censura, ya no tanto, ¿no?, a nivel estatal, sino a través ya de medios electrónicos que por no tener cierto tipo de problemas con el Estado, como que bloquean, ¿no?, esa es una dimensión incipiente ahora con las plataformas sociodigitales, también, pues bueno, otro de los temas que va a ir atacando aquí el primer apartado, pues bueno, será la cuestión de la burla a los poderosos, que es esta cuestión como de una mimesis, ¿no?, la caricatura política, etcétera, ¿no?, o sea, de algún modo siempre va a estar de lleno, ¿no?, este, va a ser un punto de inflexión, ¿no?, de hecho, pues aquí sabemos que en México, bueno, la historia de la caricatura, pues va, bueno, ustedes van a ir revisando este contexto sociohistórico en las materias de historia y los medios, ¿no?, de todo el papel que han tenido, este, por ejemplo, la caricatura, por ejemplo, en México, pero de algún modo aquí la reflexión va muchas veces en que gran parte de las cuestiones, ¿no?, que se analizan muchas veces pues va, va a tener como que, qué tanto, ¿no?, la libertad de expresión habla bien o para mal de la autoridad, ¿no? También, pues bueno, van a haber ejes, ¿no?, alrededor de toda esta cuestión de la censura, ¿no?, los temas de actualidad, que pues bueno, por un lado son las cuestiones del racismo, ¿no?, y la sexualidad, que de algún modo, pues bueno, este, en este sentido, tanto se puede dimensionar, ¿no?, qué tanto se habla, ¿no?, la cuestión racial para bien o para mal, ¿no?, y a veces se puede malinterpretar, pero también la cuestión ahí de la sexualidad, qué tanto se juega con ello, con la libertad de expresión, y qué tanto, pues a veces puede llegar hasta la pornografía, ¿no? Hay otros temas, ¿no?, que pues bueno, puede ser la literatura, ¿no?, este, las representaciones visuales, ¿no?, la pornografía, la publicidad, el liberalismo, ¿no?, las agendas políticas y sociales, ¿no?, como el feminismo, etcétera, ahora la teoría de género, ¿no?, y aquí se va a vincular, bueno, esta confrontación entre lo que es el papel legal y la cuestión de, pues, la indignación social, ¿no?, o sea, y de algún modo se va a vincular, ¿no?, en una especie de agenda social, ¿no? en el segundo apartado, bueno, les comento que, pues bueno, ustedes pueden comentar, ¿no?, este, respecto del texto que revisaron, ¿no?, este, la misma actividad, ¿no?, que tienen, ¿no?, que entregar el día de hoy, ¿no?, obviamente, pues bueno, a colación de que, pues bueno, ya han revisado el texto y, pues bueno, ustedes pueden participar, ¿no?, si veo que no participan, pues bueno, tal vez me dará una idea de que, pues a lo mejor no, no lo leyeron, pero, ah, bueno, tenemos una participación de Meyal y adelante. Yo creo que fue una lectura bastante interesante, tuvimos un debate mi familia y yo bastante interesante a partir de esa lectura, porque efectivamente, como menciona, el autor, todo es cuestión de perspectiva, ¿no?, mencionaba la lectura de que en términos de la pornografía, para los hombres era una transacción, ¿no?, era un intercambio de dinero, ¿no?, o sea, pagaban por algo, pero en términos del feminismo o desde un punto de vista feminista, pues era la cosificación de una persona, ¿no?, entonces fue ahí donde empezamos a debatir acerca de diversos temas actuales que igual de repente los vemos como algo normal, pero a lo mejor para otras personas que para otras comunidades puede considerarse inapropiado, ¿no? Muy bien, sí, sí, o sea, precisamente ahí va a ser un eje interesante, ¿no?, un punto de referencia para la reflexión en términos de vincular precisamente los problemas de qué tanto es libertad de expresión y qué tanto hay una censura respecto de ciertos valores morales, ¿no?, y que de algún modo pues ahí es, además ahí se contrapone, ¿no?, qué tanto es la cosificación de la mujer, ¿no?, frente a lo que de algún modo pues podría ser para alguien, ¿no?, ser simplemente una libertad de expresión, ¿no?, este, por ahí creo que hay una serie en Netflix, ¿no?, de cómo avanzó la pornografía, por ejemplo, en Japón en los años ochentas, ¿no?, más o menos a los noventas, ¿no?, no me acuerdo tal nombre, pero precisamente tiene que ver hasta qué punto de vista se dan ese tipo de cuestiones, ¿no?, con la censura, ¿no?, y sobre todo porque a lo mejor hay un eje mercantil, ¿no?, o sea, hay dentro de las perspectivas de género, dirían, realmente más que una libertad de expresión, es una cosificación del cuerpo y pues bueno, pero se genera también ahí una especie de pues nueva moralidad, ¿no?, en cierto punto de vista, ¿no? obviamente va a ser un tema ahí que vendrá, ¿no?, en el apartado 3, ahorita lo comentaremos un poquito más y pues bueno, aquí en esta parte, ¿no?, de, bueno, gracias, gracias por la participación, este, este, José, adelante. Yo quería comentar del primer apartado acerca del tema de la burla de los poderosos, en el que, de hecho yo hice la tarea sobre ese punto y yo puse como ejemplo cómo está este racismo, bueno, este tipo de respuesta al racismo de la gente de cierto tipo de nivel económico, social, los llamados white-seekans. Este, de hecho en el libro mencionan cómo a estas personas que tienen el control les mueve mucho que a pesar de que sean pocos las personas que hagan burlas con este enfoque de la mimesis sobre estas personas que tienen el poder, hace un ejemplo de cómo a pesar de que estos tienen el poder, una cosa tan pequeña que dice el mismo libro que si la dejas crecer puede suscitar como a ciertos problemas, pero que el hecho de que la persona poderosa o el grupo de personas poderosas responda a estas ofensas o estas burlas va a empeorar, va a empeorar, perdón, la si hacen un ataque contra estas personas va a empeorar más su reputación y van a obviar que están bajo el efecto de la burla, bajo el efecto de la vergüenza o algo así. Entonces, es también algo que me pareció muy interesante en este caso porque bajo el ejemplo que hice en mi tarea sobre los white sea son gente que también pertenece a un cierto sector del poder que tienen una noción muy cerrada y muy clasista de la vida y como a pesar de que estas personas tienen el poder, tienen dinero y tienen estas cosas, esto se evidencia como su falta de empatía o su egocentrismo y a partir de ello gracias a las redes sociales empieza a permiten a las personas que no tienen este mismo nivel de poder adquisitivo el hecho de poder someter o como poner en la vida a estas personas poderosas como haciéndoles ver que están a pesar del dinero que tienen y a pesar de todas las cosas que pueden tener tienen una vista muy corta sobre la realidad y básicamente es que ellos mismos se ponen de pechito para que les hagan burlar porque las dimensiones en las que llaman ellos la tragedia o la o el infortunio son este pues son cosas muy banales o muy por decirlo tontas y un ejemplo de ello es por ejemplo la chica que creo que salió en un tiktok o algo así que menciona que estaba súper triste y se pone y se pone a llorar literal porque no puede ir a comprar ropa en Nueva York o no sé qué cosa y literal hace un drama y entonces la gente misma de su círculo le empieza así como consola porque es algo horrible para ella cuando en realidad este hay gente que no tiene ni siquiera para comer y tiene problemas más serios y hacen una tienen una perspectiva distinta de la vida entonces eso me pareció muy interesante para tocar el tema de la lectura y es todo lo que puedo agregar muy bien de hecho es hasta hasta por ahí puede salir ahí el tema final para el trabajo final extenderlo y reflexionar otros ejes porque bueno en términos de esta este buen ejemplo que das además este término de White Text y Can bueno no sé exactamente como que bueno o sea sí sé que se ha dado tendencia en los últimos años pero de algún modo se establece discursivamente a lo mejor no se puede encontrar bueno a quién se le ocurrió y cómo lo comenzó a plantear ahí podría encontrarse todo un estudio ahí mitológico de cómo es la parte del hable y cómo se discurre en ello pero además no esto que sitúas que es lo que nos plantea la lectura no la burla hace más duro o más rígido no a quien de algún modo tiene el poder y pues bueno de alguna manera este fenómeno que señales además es una parte discursiva que ha salido pues por se ha viralizado no además ya no se puede hablar bueno porque si uno ya habla como de comunidad fifí ya tiene una tendencia política no este pero el término white texican pues este no no obliga a que tengas un modo de una visión partidaria partidaria no política no este y eso ha sido muy interesante no por el otro lado no dos elementos que señalas no la condición de de clase social pero también hay otro elemento la condición también de pues a lo no sé si nivel académico pero sí como de como el burgués gentil hombre que además de no tener conciencia de a lo mejor sobre el contexto y sobre las cuestiones que bueno por ahí creo que había una melodía parodia de las que hace Werder Dankovich en inglés también hay problemas de primer mundo hay un video una persona que que igual no sabe que el pantalón es ponerse y es todo un conflicto pero sí es una reflexión precisamente que frente a los medios de comunicación actuales se genera un discurso y ahí se establece precisamente pues bueno ahí ahora hablamos ya no de de que bueno si uno se burla de ellos pues a uno lo censura sino que ahora pueden haber las mismas comunidades de autorregulación en los en las plataformas sociodigitales si uno hace como bullying y pues bueno muchas irregularidades a quien banean y a quien no banean en términos de facebook ahí si habría un tema interesante pero a lo mejor no sería pues bueno uno tendría que estar trabajando en facebook para ver cómo funciona a quien a quien le restringen o no la cuenta como lo que ha pasado también cuando estos chicos que estaban vendiendo departamentos pues se les fueron de bullying y se mofaron de ellos y pues bueno de algún modo se tomaba como parte ahí se dio más como la parte del bullying que la parte de este tipo de conceptos adelante José si de hecho esa parte que usted también menciona de las personas que vendían bienes inmuebles ese también es un ejemplo de cómo este el hecho de que estas personas no pertenecían pero tuvieran como el aspecto de pertenecer a este tipo de sector de la población de los white sigans cómo el hecho de haberse burlado de estas personas influyó a tal magnitud que perdiera su trabajo solo por el simple hecho de hacer una burla eso también me encajaría con esta parte de la censura porque literal ellos estaban expresando haciendo alusión a esta broma de estas personas que literal no tienen cierto tipo de nociones y que al final llegó a tal grado y se viralizó que perdieron el empleo y ya hasta el final todo el mundo también se les fue como encima y por eso tuvieron como que algunos o borrar sus redes sociales o algunos emitir así como no pues discúlpenme o cosas o el estilo o no claro claro sí 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 o sea ahí es cuando se sale de contexto pero ahí sí aquí ya llegamos más bien como el tema de ya precisamente de la libertad de expresión y que de algún modo aquí retomando el texto o sea cuando ya no hay como un papel como del estado ¿no? en estos en esta situación actual como la cuestión como de los estados democráticos donde todo se puede decir etcétera pues sí de algún modo este en este sentido pues bueno ya ha sido como que las consecuencias ¿no? precisamente de las autorregulaciones ¿no? de que a lo mejor ya no intervenga tanto el estado ¿no? sobre ciertas condiciones y además pues bueno es una situación compleja ¿no? la parte de las plataformas sociodigitales en cómo a lo mejor se puede legislar o no ¿no? que es lo han tratado de buscar desde los últimos 15 años ¿no? y que sí ya hay algunos papeles ¿no? de qué se puede decir y qué no se puede decir pero en estos casos precisamente las consecuencias al final son sobre ciertos sectores ¿no? sobre toda esta parte como aquí sí ¿no? este 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 infortunado hecho ¿no? de este video viral ¿no? de los que vendían bienes inmuebles ¿no? de que al parecer aspiraban ¿no? como a esta condición de clase etcétera pero que de algún modo este pues se salió de control y pues bueno les afectó ¿no? pero son son temas interesantes ¿no? precisamente son temas que ustedes pueden tomar en cuenta ¿no? para también para su trabajo final o incluso para una tesis ¿no? una investigación donde puedan vincular precisamente todo este tipo de agendas políticas y sociales ¿no? muy bien bueno vamos a a ir retomando también un poco más del texto ¿no? aunque sea un poquito este por así decirlo este muy muy dentro de otro contexto ¿no? este pero pues bueno va a servir a colación a hacer una reflexión precisamente histórica ¿no? de este contexto que pues aconteció en Sudáfrica ¿no? de los 60 a los 80 ¿no? que pues fue la mayor parte de cuestiones ahí ¿no? sobre el aparte etcétera ¿no? muchas cuestiones ahí raciales ¿no? y que pues este había cierta cuestión de que violaban los derechos humanos ¿no? el contexto de la URSS obviamente pues el periodo más rígido ¿no? que se conoce pues bueno fue la la parte de Stalin ¿no? y que pues bueno fue todo un proceso histórico ¿no? y que pues bueno ya ustedes sabrán un poco más de historia ¿no? este que pues bueno a quien idealmente hubiera sido el presidente pues era iba a ser Trotsky ¿no? y pues bueno y en fin ¿no? o sea todo este régimen dictatorial de la de la URSS con Stalin ¿no? este acabando incluso con etnias ¿qué sé yo? pues bueno finalmente generó un amordazamiento ¿no? dentro de la la forma de ver ¿no? la los frutos de la revolución pues bueno como que fue algo extraño ¿no? y que son tienen su complejidad ¿no? porque de algún modo pues bueno Stalin ¿no? este participa ¿no? dentro de la la segunda guerra mundial ¿no? toda esta parte con este frente a Alemania etcétera pero pues bueno no deja que desde la parte de control social pues bueno es un referente ¿no? que menciona el autor ¿no? por ahí pues bueno el término este de la cuestión de blasfemia ¿no? que pues bueno si bien tiene un origen este religioso pues bueno de algún modo pues también se puede retomar ¿no? en qué se puede decir y no se puede decir ¿no? ahí pues bueno retoma ahí algunas teorías freudianas ¿no? la cuestión de la la creatividad ¿no? ahí este que tanto se aporta ¿no? este la sublimación ¿no? de este algunos aspectos ¿no? de la vida también este de otros aspectos socio históricos ¿no? de cómo el el papel ¿no? del de la información del acceso a la información por este esta agenda ¿no? de la revolución Gutenberg ¿no? este de algún modo implica ¿no? la cuestión del acceso ¿no? del conocimiento ¿no? y la modernidad ¿no? en ese proceso del siglo XVI y bueno también este otro eje pues bueno va a ser esta dialéctica ¿no? entre el tirano y el el revolucionario ¿no? hasta qué punto de vista a veces este uno un personaje ¿no? pues bueno está en en cierto papel ¿no? este de que controla las leyes ¿no? bueno más bien este conduce más bien el ejercicio del poder en una nación etcétera pero en este aspecto de la condición política ¿no? del ejercicio ¿no? de la la posibilidad ¿no? de la tiranía ¿no? frente al otro aspecto ¿no? de que que en otra dimensión muchos revolucionarios pues también se han visto coludidos ¿no? también en este proceso ¿no? muy dialéctico que a veces llegan al poder y de algún modo pues también se vuelven aquello que que de algún modo querían este acabar con ello ¿no? entonces pero de algún modo pues bueno en esta dialéctica también se se vislumbra ¿no? este tipo de procesos ¿no? de de estado-nación libertad de expresión ¿no? va a haber un ejemplo por ahí interesante ¿no? de la este texto de la de Lawrence ¿no? de la amante de Lady Chatterley ¿no? que pues bueno una publicación de los sesentas ¿no? de la que pues bueno en este que en general era de los primeros años ¿no? del siglo veinte del veintiocho ¿no? y como se una publicación que hablaba ¿no? la sobre la como una esposa ¿no? de la aristocracia ¿no? este pues tiene ahí amoríos ¿no? con un trabajador etcétera ¿no? y este y pues bueno que transgredía tres cosas ¿no? la primero la cuestión simbólica del adulterio ¿no? la condición de de que venía de una clase específica ¿no? bueno se prestaba este tipo de comportamiento ¿no? y también ¿no? de así como la narración la implica ¿no? pues realmente que es pues bueno más que de lo antinatural ¿no? entre lo socialmente visto correctamente ¿no? y en ese sentido este pues bueno se genera ¿no? esta ley de publicaciones obscenas ¿no? en el 59 ¿no? pero también nos da la discusión ¿no? precisamente de lo que es la idea de la sexualidad ¿no? la sobrevivencia el tabú el tabú ¿no? y que bueno también son foros de discusión ¿no? de la gente ¿no? y pues bueno de algún modo pues bueno ahí se presenta ¿no? cómo defender ¿no? la cuestión de de Lorenz ¿no? y pues bueno ahí también la cuentista de Chaucer ¿no? pero de algún modo en general ¿no? nos presenta bueno esta reflexión ¿no? del texto ¿cómo plantear que esta libertad de expresión ¿no? de en términos sociales culturales ¿no? de algún modo transgrede ¿no? las condiciones de clase ¿no? las condiciones de una moralidad aprendida ¿no? las condiciones de de determinar ¿no? cómo este se plantea ¿no? este el mundo este moderno ¿no? aunque seamos muy modernos intelectualizados van a haber ciertos ejes ¿no? que se establecen ¿no? como tal ¿no? y bueno de algún modo pues bueno es un un referente que toma el autor ¿no? sobre todo que que se va a plantear en este en esta cuestión pues sobre el eje de lo sexual ¿no? y bueno este de algún modo este estaríamos aquí también conectando ¿no? con otro tema interesante ¿no? que sería este los daños ¿no? de la pornografía que este feminista ¿no? Catherine Ma 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 este señala ¿no? este que pues bueno ahí en los 80 ¿no? comienza la proliferación de la pornografía pero bueno que de algún modo es gracias al video ¿no? este porque bueno ya de algún modo se ha establecido ¿no? este de de alguna manera ¿no? que este pues bueno estaríamos estableciendo pues toda una agenda bueno toda una transformación tecnológica ¿no? pero que si se aborda aquí en la parte social ¿no? en los 70 fue como la la época en donde el porno por ejemplo se se da mucho en cines y este por otro lado este gracias al al video home etcétera ¿no? pues se prolifera ¿no? y pues bueno desde este punto de vista ¿no? pues aquí viene precisamente esta agenda que ya ya mencionaban por ahí ¿no? hasta qué punto de vista la pornografía ¿no? se parte ¿no? como una libertad de 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 expresión y pues bueno aquí la crítica del feminismo hacia la a la pornografía ¿no? que es este la la cuestión de de deslegitimar ¿no? este pero no censurar ¿no? o sea desde el punto de vista feminista pues trata de ubicar que la pornografía pues realmente más bien sitúa ¿no? esta cosificación ¿no? pero esto no deja de lleno de que pues no está censurando ¿no? y que es aquí si va de lleno mucho la dimensiones actuales ¿no? precisamente con las cuestiones de género que hemos estado viviendo ¿no? en los últimos años ¿no? ya décadas ¿no? sobre todo una agenda de la autorregulación de los medios ¿no? sobre todo en esa parte donde pues no solamente la parte de la pornografía sino incluso del lenguaje políticamente correcto ¿no? aquí en este sentido va muy muy de lleno ¿no? esta el planteamiento ¿no? o sea hay una persona que a lo mejor puede decir este un chiste ¿no? o recuerdan por ahí el conflicto ¿no? este comediente mexicano ¿no? creo que se llama Platanito que hizo un chiste precisamente que tocaba ¿no? la tragedia de los niños ¿no? de una guardería ¿no? y mencionaba por ahí además una cuestión de pues crítica a Michael Jackson etcétera pero el chiste pues se vio de muy mal gusto ¿no? planteándolo ¿no? en el lenguaje ¿no? o sea la cuestión más que nada operativa más que nada dentro de la agenda de los medios aquí nos plantearía ¿no? esa persona que está diciendo ese chiste ¿no? pues está está tentando contra contra un papel ¿no? este social etcétera ¿no? que se yo ¿no? pero eso pues no resta que a lo mejor el gran problema ¿no? que se menciona por ahí ¿no? por ejemplo ya señalando este caso ¿no? pues bueno que que se como más allá de como de trabajar con el problema de base ¿no? que pues ahí fue la corrupción de ese centro ¿no? de infantil que no no estaba bien regulado pues bueno se le ataca pues precisamente el comediante ¿no? sí a lo mejor es desafortunado el comentario pero pues bueno de lleno este a veces lo mismo pasa con la la pornografía ¿no? más allá de una cuestión de una sexualidad bueno por un lado ¿no? se critica a lo mejor la pornografía pero por otro lado no se apoya muy bien esta regulación de la educación sexual ¿no? entonces ahí hay dos problemas ¿no? que habría que contraponer ¿no? entonces ahí actualmente ¿no? este pues hay un gran problema que tienen las plataformas sociodigitales y que es el pues por ejemplo ahora no hablar de pornografía pues hay como una especie de yo no sé si de regulación ¿no? en términos de las empresas ¿no? que proveen este tipo de servicios pero si hay un problema este que actualmente se ha dado de manera ilegal ¿no? que es la parte de la pornografía infantil y este y esa pues es totalmente ilegal y totalmente por donde le vean pues es injustificable ¿no? en ese punto de vista pero de repente aparecen este tipo de plataformas sociodigitales ¿no? que este permiten a cualquier persona así como subir contenido ¿no? y en un canal privado etcétera ¿no? llámenle only fans ¿no? etcétera hay otro tipo ¿no? pero bueno only fans fue dedicada más que nada como a generar fans de cierta persona pero pues ahí la cuestión es que de repente una persona menor de 18 años puede subir su contenido y entonces ahí se genera un conflicto tremendo ¿no? este porque de hecho hubo un caso ¿no? de creo que en los 80 ¿no? de una actriz pornográfica no recuerdo si era Tracy Lord o no me acuerdo que entró a la industria ¿no? siendo menor de edad ¿no? y pues ella había fingido que tenía 18 etcétera y después cuando cumple la mayoría de edad se comienza a demandar a todos ¿no? en ese sentido pasa aquí ¿no? estas son fallas ¿no? donde pues de algún modo más que libertad de expresión lo que hace Only Fans pues es proliferar este tipo de contenidos ¿no? y que pues bueno ahí ahí sí se genera un papel que tendría que ver el estado ¿no? y por eso en algún momento creo que Only Fans determinó que ya se debería ¿no? este regular esto etcétera bueno no sé como tal si sigue o no pero la cuestión de algún modo pues hay los papeles de las plataformas sociodigitales las comunidades pues obviamente tratan de fomentar ¿no? incluso hay todo una hay un protocolo ¿no? si si en una página encuentras este tipo de materiales ¿no? cómo hacer la denuncia no copiarlos ¿no? etcétera etcétera ¿no? hay toda una agenda donde se se pueda dimensionar todas estas estas condiciones pero bueno ya dentro del punto de vista digamos ¿no? de los mayores de 18 años ¿no? por eso bueno ahorita no me acuerdo del nombre de la serie de esta de Netflix ¿no? de de lo que aconteció ¿no? con la pornografía la pornografía en en esos años ¿no? este a ver si ahorita estoy revisando ¿no? este por ahí me me sale ¿no? ah creo que sí ah el director desnudo este precisamente plantea ¿no? de cómo ciertos ejes por ejemplo coyunturales ¿no? en el Japón este pues determinaban que eso era como parte de lo ilegal etcétera ¿no? y luego se fue permitiendo ¿no? con la entrada del video ¿no? pero dices este ¿hasta qué punto de vista pues bueno también se juega ¿no? con el papel del erotismo ¿no? porque pues bueno hasta qué punto de vista este tipo de productos ¿no? pudieran ser ¿no? este no sé este obras de arte ¿no? y aquí bueno por ejemplo este las películas de Gaspar ¿no? si algo que generan es que eviten que tengas un deseo sexual te plantean lo sexual como algo terrorífico ¿no? este aunque cuando utiliza escenas de sexo explícito ¿no? por ejemplo y pues por el otro lado ¿no? dices bueno hay otro tipo de películas que son ya están en el eje pornográfico y pues bueno a lo mejor su función a lo mejor es motivar el erotismo pero sobre todo el erotismo masculino ¿no? este hay algunas otras que bueno a lo mejor hay directoras ¿no? pero en ese sentido se 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 plantea ¿no? todo el eje de que hay una hay un discurso ¿no? sobre todo hegemónico en el papel simbólico sobre la dominación sobre toda esta cuestión que uno lo plantea hacia un un observador ¿no? el boyer ¿no? o como dirían en el idioma inglés ¿no? este Pippin el mirón ¿no? este bueno con esa historia mitológica de Lady Godiva pero en este papel de la sexualidad pues también es una sexualidad que ha sido institucionalizada también por la cultura en cierto tipo de papel de dominación entonces de algún modo pues obviamente la mayor parte de clientela en este tipo de productos ¿no? van a ser el perfil masculino ¿no? dentro de cierta construcción social ¿no? llámense le ahora ¿no? este dentro del patriarcado ¿qué se yo? ¿no? este pero si se dimensiona precisamente este papel ¿no? de hasta qué punto de vista ¿no? se dimensiona ¿no? la condición de la ¿cómo se puede deslegitimar esto? ¿no? sobre todo este vínculo ¿no? esta dimensión de poder sexualidad y deseo ¿no? porque bueno en algún momento cuando se dieron las películas que ahora dicen del cine de oro del porno ¿no? en los 70's ¿no? pues la cuestión también era la exposición ¿no? de entrar a ese tipo de cine y pues van a ver que tú viste ese tipo de material ¿no? etc. ¿no? este llega el video ¿no? y pues bueno es como muy cómodo en ese sentido ¿no? pero este todo este eje discursivo al final plantea un eje de poder ¿no? la dominación sobre por la mayoría pues obviamente el eje este ¿cómo se dice? hacia lo femenino ¿no? porque ahí sí se incluso ahí contrapone mucho de los valores ¿no? institucionalizados ¿no? en Occidente ¿no? porque en una película pornográfica pueden aparecer no sé escenas lésbicas ¿no? pero si aparecen escenas de homosexuales ¿no? pues obviamente eso ya es como otro público entonces como o incluso ¿no? o sea dentro de ese punto de vista como que es incluso más más castigada la homosexualidad masculina en términos sociales ¿no? que la que la homosexualidad femenina ¿no? entonces también esa bueno también hay este ha habido cosas terribles que le han hecho a la comunidad lésbica ¿no? este yo hay hay muchos casos ¿no? este que las marginas etcétera ¿no? pero más bien dentro del punto de vista este pornográfico pues también o sea es una parte discursiva de ese mundo social ¿no? y pues bueno dentro de ese punto de vista pues es que se entra ¿no? dentro de una profundidad este psicológica social ¿no? señala esta parte ¿no? de Mulvey ¿no? del espejo real ¿no? dentro de esta dimensión lacaniana ¿no? frente a la subjetividad del otro ¿no? que por un lado ¿no? es la condición como de la cultura ¿no? frente a cómo este el otro o el discurso del otro ¿no? a lo mejor está siendo determinada ¿no? o sea dentro de este punto de vista ¿no? o sea lo que es nosotros como sujetos ¿no? dentro del mundo social estamos frente a lo que sería este una discursividad ya ideologizada si quieren punto de vista mitologizada ¿no? este y que de algún modo está impuesta ¿no? este pero hay una dimensión subjetiva de cada uno de nosotros que bueno pues más o menos interpreta ¿no? ese mundo este de la otredad ¿no? pero frente a los principios de realidad los casos las situaciones ¿no? y uno la mayor parte de por ejemplo en las cuestiones de masculinidad la el el mal conocido ¿no? pues es que así debe de ser ¿no? la la condición de un hombre debe ser proveedor la mujer debe dar hijos etcétera bueno y se plantea todo un ejer discursivo en donde pues este tipo de discursos ¿no? pues lo lo único que hacen es como puedo decirlo justificar así es como funciona el mundo ¿no? entonces ahí es donde hay una poca posibilidad como de salida ¿no? o de alteridad ¿no? sobre todo esta a otra edad ¿no? y que pues precisamente eso se pone precisamente en el discurso y pues bueno por ejemplo muchos durante la pandemia muchos profesores ¿no? pues obviamente fueron evidenciados ¿no? precisamente con cierto tipo de prácticas ¿no? que que incluso pormenorizaban ¿no? a la mujer o a ciertas condiciones homofóbicas que bueno este también se ha prestado también a a cierto tipo de viralización de videos ¿no? como la acción de la la compañera ¿no? por ejemplo ¿no? esa situación que fue muy muy particular pero que sí de otro de otro punto de vista sí se sitúa en este tipo de agendas ¿no? entonces desde este punto de vista es que pues bueno está vamos aterrizando ¿no? este que hay una no solamente es concebir la sexualidad dentro de lo que se está viendo sino cómo cómo esto se está viendo ¿no? y ahí es donde se entra una fenomenología de la mirada y del poder porque no solamente se está determinando que lo que estás viendo es un carácter sexual explícito sino que una sino una dimensión de cómo esa explicitación de la sexualidad y sobre todo de la genitalidad tiene este cierto manejo simbólico ¿no? del poder y es entonces aquí es donde se se reconstruye la realidad más allá de lo biológico sobre una una discusión cultural y ahí es donde precisamente Katarin Maquinone habla de estos daños ¿no? de la pornografía porque lo lo que buscan es legitimar ciertas condiciones de poder y en ese sentido ¿no? este la una condición sobre todo de de sabemos que bueno dentro de la lógica ¿no? no se alcanza la realidad ¿no? o sea cuando nosotros hablamos ¿no? este pues obviamente bueno habrá ese dicho popular ¿no? es que lo que digo es la realidad ¿no? no lo que dice es una verdad es una acepción de cómo tú percibiste la realidad y lo determinaste ¿no? y entonces ahí es donde se contrapone ¿no? porque bueno desde de este punto de vista desde cómo se ve la sexualidad ¿no? en los medios etcétera van generando este un concepto de mujer ¿no? y aquí es donde por ejemplo pues va determinando mucho cómo es el comportamiento de la mujer ¿no? este que si tiene que estar maquillada que tiene que dar una apariencia que se yo ¿no? porque ahí es precisamente de esa verdad se saltamos precisamente al aspecto coyuntural ¿no? de cómo cada uno de nosotros se comporta y entonces determina ¿no? este que bueno eso es lo normal ¿no? que una mujer si no se maquilla pues como mal vista o si no tiene una vestimenta específica pues ya se le tilda de cierta manera ¿no? y aquí pues bueno incluso llega a la perspectiva de que tanto ¿no? se valora la cuestión del honor o que tanto es vergonzoso ¿no? y que pues de algún modo ¿no? esta condición de reflexiones sobre la sexualidad explicitada y sobre todo esta dimensión ¿no? que ahora podríamos hablar mucho de de este fenómeno ¿no? este pues precisamente de este tipo de medios que mercantilizan ¿no? de estas plataformas sociodigitales donde uno sube contenido pornográfico etcétera ¿no? ya no por parte de como de un trabajo sino por tu cuenta ¿no? ganas dinero pues incluso alrededor de todo esto ¿no? este ¿qué tan normal es visto esto? ¿no? y ha habido casos ¿no? que en Estados Unidos ¿no? donde de repente encuentran que alguna persona ¿no? este tenía un trabajo ¿no? y detectan que tenía material ¿no? en este pornográfico y pues pierden ¿no? este su su empleo que se yo ¿no? y esto precisamente por una condición de la imagen ¿no? pero este que al final pues bueno vienen estos sesgos ¿no? era libertad de expresión ¿no? o realmente es una condición mercantil ¿no? y ahí es donde pues se plantean cuestiones hasta ejes del del estado ¿no? bueno son temas ¿no? no sé si alguien este quiera por ahí este participar ¿no? digo este sobre todo en esta dimensión de de cómo ¿no? es la mayor parte de de contenidos ¿no? en internet pues los repositorios pues no sé cuánta pornografía albergen ¿no? pero pues bueno es un tema ¿no? que está aquí de lleno ¿no? bueno no sé si alguien tengo algún comentario ¿no? antes de pasar a otro tema ¿no? porque bueno es interesante ¿no? bueno por ahí bueno ah bien este pasamos con bueno este texto bueno esta reflexión ¿no? del texto de Erasmo ¿no? que de algún modo este elogio a la locura ¿no? este de algún modo lo retoma ¿no? el autor ¿no? y que nos plantea ¿no? toda esta dimensión reflexiva política social ¿no? que bueno Erasmo este escribe su texto en la época de la reforma protestante ¿no? 509 ¿no? y que pues bueno el autor este Puetze pues bueno va encontrando ciertos paralelismos que ya en la forma actual ¿no? de otros pensadores como que se van concatenando ¿no? en algunas cuestiones sobre todo de la condiciones bueno este texto pues obviamente habla ¿no? sobre cuestiones políticas sociales ¿no? con un lenguaje pues literario etcétera este y que pues bueno de algún modo plantea ¿no? esta situación coyuntural que le toca a Erasmo ¿no? sobre sobre todo la cuestión de la la reforma etcétera y que de algún modo este se plantearía ¿no? toda esta toda esta parte social y cultural ¿no? sobre cómo es la la manera ¿no? de comportarse etcétera y que pues bueno de algún modo pues era una crítica ahí como a la pues pues como a los valores ¿no? que también se planteaba ¿no? este en ese momento pero sobre todo hay un punto nodal ahí ¿no? de que en breve ¿no? parece que es es más fácil este vivir como que en la la ignorancia ¿no? que generar las cuestiones como de la razón ¿no? y entonces en ese sentido pues viene muy de lleno ¿no? de este de esta manera satírica ¿no? como lo plantea el el autor ¿no? pues bueno este pues hay hay personas ¿no? que prefieren ¿no? vivir en en esta en esta dimensión que a a entender las razones ¿no? y pues bueno algo más que pues bueno ahí se podía plantear ¿no? es como desde el punto de vista de Derrida ¿no? se hace una deconstrucción de la visión del sujeto ¿no? y pues bueno esta idea de bueno es que esta idea de locura ¿no? también puede ser necedad ¿no? este etcétera pues bueno se puede dar discursivamente ¿no? y este desde el punto de vista de la can pues bueno nosotros la mayoría de nosotros desde un punto de vista incluso platónico socrático pues hablamos de supuestos saberes ¿no? o sea el conocimiento último pues no lo podemos obtener en su mayoría pero sabemos que sabemos algo pero no podemos dar por ello que ese conocimiento es finito ¿no? o sea realmente bueno más bien es finito ¿no? en términos de que puede ser acotado y pueden haber mejores interpretaciones pero vivimos con ello ¿no? también pues bueno retoma esta idea ¿no? del idealismo ¿no? de que tanto conocemos ¿no? de que tanto se establecen modelos ¿no? y un deseo por por conocer ¿no? y entonces en ese sentido pues bueno es una es un planteamiento ¿no? de que que lo va a situar Puetze ¿no? dentro del del punto de vista de que hay personas que a veces le puede interesar poco los procesos socio históricos ¿no? en el que está viviendo ¿no? y este y a lo mejor puede vivir de una dimensión de ignorancia ¿no? este incluso este como en algún momento ¿no? durante la edad media ¿no? pues a lo mejor hay gente que prefería tener un discurso muy cristiano viviendo de las indulgencias etcétera en que eso pues iba a controlar su vida ¿no? entonces en ese sentido pues hay como una una forma ¿no? pues sometida ¿no? o autosometida ¿no? del sujeto ante ante la dimensión del estado ¿no? y bueno aquí vamos a ir viendo ¿no? aquí algunos otros ejemplos de censura ¿no? de Ossip Mandelson ¿no? de alguien que en algún momento este dio un poema ¿no? frente a unas personas etcétera y lo identificaron y pues terminó ahí por ahí este en una condición medio incómoda ¿no? entonces en ese sentido pues bueno se va dimensionando esta esta parte y pues bueno este desde algún punto de vista este pues bueno este personaje Mandelson pues refiere precisamente a una condición ¿no? de este de cómo se plantea ¿no? este la voz del pueblo a través de una persona etcétera ¿no? y es toda una dimensión ahí de la vigilancia literaria etcétera ¿no? si ahí estamos enajenados o identificados ¿no? y que pues de algún modo pues bueno posteriormente está este algo de la del poema se recuperó posteriormente ¿no? por ahí también se hablará de Alexander Sol Solgen Sintin escritor y crítico de la Unión Soviética y que pues bueno fue un disidente ¿no? y que pues bueno este le toca la el periodo pues está ni lista ¿no? este en una disidencia más o menos permitida ¿no? pero este pues bueno que también es un referente ¿no? sobre todo a la libertad de expresión ¿no? por ahí también está este Herbert Zigniew ¿no? que también no es este de la URSS pero sí le tocó la ocupación ¿no? estando en este en Polonia ¿no? entonces pues de algún modo pues bueno le este confrontó ¿no? esta esta dimensión este pues de la censura ¿no? del y pues bueno y que bueno ahí la la cosa interesante ¿no? que tanto con el se puede burlar ¿no? este con cierta forma de escribir ¿no? este a la censura ¿no? es por ahí recuerdo creo que el ejemplo ahí de este caso de Poniatowska ¿no? cuando escribe La noche de Tlatelolco pues el texto es simplemente una parte literaria ¿no? se ve como literaria pero no 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 lo presenta ¿no? como parte de la historia pero ahí es como los ejes de este de esta condición ¿no? bueno ese es otro ejemplo ¿no? por ahí este y pues bueno este por último ¿no? el pensamiento de la parte ¿no? que pues ha sido totalmente este se se dimensiona por ahí esta esta condición ¿no? este bueno ahí este se se sitúa ¿no? este ahí la el pensamiento de Jeffrey Conker este este y pues bueno se plantea aquí ¿no? como los problemas sociales y nacionales ¿no? pues están de lleno ¿no? en toda esta reflexión ¿no? y pues bueno este personaje que ayudó bastante en en todo esto ¿no? sobre todo en las cuestiones de identidad este pues bueno de identidad genealogía la bastardía bueno toda esta parte ¿no? de las razas ¿no? como se planteaba en algún momento ¿no? aquí hay algunos otros elementos ¿no? de cómo trabaja el sensor ¿no? etcétera la ley de publicaciones del 75 que esto es muy contextual ¿no? de la parte sudafricana ¿no? los términos hay de la ley de ridiculizar ¿no? de cómo se protegen ¿no? las condiciones como tales ¿no? y pues bueno de algún modo este hay varios casos de censores y escritores como el caso de Maguer Fontey ¿no? de Leroux ¿no? este otro personaje ¿no? la disidencia política ¿no? de André Brink ¿no? que fue un novelista etcétera ¿no? este y pues bueno desde algún punto de vista pues bueno se plantean la lucha la verdad y la locura ¿no? este otro personaje ¿no? que este es Breiten Breitenbacker ¿no? este que fue un pintor y escritor ¿no? y que pues bueno este gran parte de lo que se interpreta en sus poemas pues obviamente son vivencias de sus personajes ¿no? y en ese sentido este pues se plantean dentro de lo que él vivió pues bueno restricciones artísticas ¿no? y pues bueno vamos a ir terminando este aquí Coetze pues ha presentado una serie de casos sobre censura sobre el papel de la ley donde el papel de la ley justifica un ejercicio de ciertos grupos de poder en el estado a pesar del proceso de la visión moderna de sujeto aún es muy reciente todos estos procesos ¿no? de control de la libertad de expresión hoy en día existen reflexiones sobre el papel de ciertos mensajes que justifican una idea de poder ¿no? pornografía publicidad y se comienza a constituir una nueva agenda ¿no? también aquí se me olvidó comentar ¿no? por ejemplo cuando en algún momento alguien criticaba creo que a Madonna ¿no? este una marcha feminista ¿no? en una creo que cuando ganó Trump pues bueno ella tenía una idea sobre todo este dada ¿no? este decir un feminismo liberal ¿no? donde su cuerpo también es parte de su libertad de expresión pero algunos dirían bueno es parte de la cosificación es un tema de discusión ¿no? y pues bueno no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario duda ¿no? este sobre esta lectura bueno más que nada sobre el sentido ¿no? este en términos de que podemos ir reflexionando ¿no? en términos coyunturales ¿no? actualizados digo al principio pues si me participaron me dieron algunos ejemplos pero bueno no sé qué opinen comenten ¿no? ante esto no sé hasta qué punto de vista pues bueno ustedes pensaron en sus ejemplos ¿no? y este pues bueno de algún modo pues este sirva esto como una parte de la reflexión no sé si alguien tenga alguna participación ¿no? este como este para que yo no me quede con el monólogo ¿no? ¿alguien por ahí? ¿yo? adelante Miguel ah pues a mí en lo personal me gustó mucho la lectura ¿verdad? ajá como dije eh eh llévate ahí en mi casa la verdad sé que interesante y este trataba varios temas que cuyo tema principal es la perspectiva sobre todo es como la idea principal ¿no? la perspectiva nos permite ver las cosas de forma distinta y nos permite este entender mejor lo que es la censura y tal como decía el compañero de repente hay figuras que que reaccionan ¿no? al momento de que se cuestiona algo que está normalizado para ellos ok 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 pues en parte todo lo que tratamos de ver aquí ¿no? pues es finalmente que hay una especie de bueno hay un poder ¿no? o sea hay un poder precisamente en la agenda ¿no? en quién determina qué es lo que se debe decir cómo se debe vivir etcétera ¿no? y estamos expensas precisamente dentro de esa de esa dinámica ¿no? muy bien este hay un documental en Netflix ¿no? que trata esa temática ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba este documental pero sí me acuerdo que había un documental en Netflix que hablaba precisamente de cómo se manipulaban las redes sociales así para que la gente entrara dentro de una determinada agenda ¿no? sí sí por ahí este hay una este hay una condición hay muy particular ¿no? porque pues bueno ahí ya más que el Estado pues bueno ahí es un poder privado ¿no? quien determina eso ¿no? en aras pues del consumismo ¿no? entonces también es este cambia la dinámica ¿no? pero el ejercicio del poder persiste ¿no? ahí más bien es lo que tenemos que actualizar precisamente que la dinámica actual pues está más basada en este tipo de lógicas ¿no? muy bien este bien 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 Teresa adelante buenas tardes igual que mi compañera es algo que yo no conocía a cualquier contexto por ejemplo yo me he dicho de la historia de África y me dice que ayuda como bastante a conocer del tema y a conocer sobre la cultura general de alguna manera ¿no? y ahora que estuvo Julio Rodríguez en la ciudad de México me di a la tarea de su discografía y él tiene una canción que se llama Tonada del Albedrío y yo nunca le había entendido al principio no sé si tenga que ver pero me hizo sentido cuando dice que dijo Guevara que dijo Guevara vengo al África a llorar y me dijeron mañosamente que me dijeron que me dijeron y me dice ah pues tiene que otra es mi clase ¿no? y me empezó a hacer sentido porque también después dice que ningún intelectual debe de ser asalariado del pensamiento social es parte del tema que te comenté y me gusta que haga sentido con mi vida cotidiana porque es una manera que todo te haga sentido para que creas una tecnología y una cita oye no sé si puedes cambiarte a algún lugar donde haya un poco menos de ruido te pierdo bastante te perdemos bastante si es que de repente no podíamos escucharte muy bien se escucha más la música que lo que estás diciendo y si se te pierde la verdad toda la idea entiendo que por ahí mencionaste algunas cuestiones precisamente la agenda musical etcétera bueno alguien más mientras Tere arregla su audio también bueno si no quieren hablar pues pueden usar la barra de chat por favor no 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 Gracias. Bueno, no sé si ya lograste arreglar tu audio. ¿Y alguien más? Bueno, José, adelante. Otro apartado que me pareció muy interesante de la lectura es el apartado que mencionas de los libros y de, sobre todo, cómo toda la censura está presente en los estados absolutistas, que son los que están más preocupados por limitar la actividad de la sociedad y por controlar absolutamente todo y cómo el autor empieza a dar ciertos ejemplos de la época en la que está Stalin en la URSS y que cómo tienen este miedo tan impugnado de que revisan todo. Y también la parte importante del texto es la que menciona con respecto a los autores que cómo estos se sienten hasta cierto punto como básicamente como si se les... los que censuran, no me acuerdo cómo lo manejan en el texto, los censuradores, los... ¡Ay! ¡Censores, sensores! Los censores, que ellos los sienten casi casi como si se les metían en la piel, que básicamente sienten hasta repugnancia, si no me equivoco, creo que sí lo mencionan en el texto, que sienten repugnancia sobre el hecho de que sus propios textos, al ser ya corregidos y al releerlos, está como recelo hacia sus mismos textos y cómo ellos mismos se sienten frustrados por el hecho de no poder expresarse. Ok, sí, sí, pues bueno, digo, gran parte, aquí lo que, por ejemplo, actualizando México, pues obviamente sabemos que hay más que condiciones como tal, ¿no? Bueno, los últimos años, la complejidad, por ejemplo, de la censura, sobre todo haciendo la comparación con estados totalitarios, a lo mejor ya no es tan explícita, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque hay más bien los propios medios, cuando vas a publicar algo, te dicen, no, esto no pasa, ¿no? Hay un autosensor, ¿no? En esa parte, ¿no? Precisamente para no tener problemas, o que no tuvieran problemas con gobernación. Y en otro caso, pues bueno, lo que sí se señala, ¿no? En muchos países, ¿no? Sobre todo Sudamérica, etcétera. Pues bueno, también las cuestiones del periodismo, ¿no? La cuestión, obviamente, de este tipo de situaciones en donde las personas ponen riesgo su vida, ¿no? En ese sentido y en esa dimensión. Y es así como, de algún modo, pues este, se establece, ¿no? Esta, esta dinámica nueva, ¿no? Del estado, ¿no? En estos estados totalitarios, ¿no? Pues obviamente era muy directamente, ¿no? Este, que iba a parte de la autoridad y, pues este, o terminabas en un gulag, ¿no? Como alguno de estos personajes, ¿no? En este sentido, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Que se pueden ir determinando, ¿no? A partir de, este, el establecimiento, ¿no? De la agenda, este, política y social, ¿no? Muy bien, muy bien. Teresa, ahora sí. Escúchame un poco mejor. Sí. Sí, perfecto. Disculpen, es que me tocó venir a la oficina y tienen música de fondo. Entonces, ya la puedo chicar. Entonces, ya me moví para, para poder dar una idea. Como les comentaba, me tengo una historia sobre el contexto de la historia africana. Seré muy sincera, no, no sé mucho. No tengo gran, gran idea. Y me gusta, ¿no? Aprender con un tipo de estructura general y relacionarlo con, con el tema central, ¿no? Con lo que es la, la teoría. Les comentaba que, bueno, me gusta, me gusta, Silvio Rodríguez, me pasó música, y vino a la Ciudad de México, ¿no? Estuvo ayer y en la semana en la Editorial Nacional. Se hizo un recorrido por su, su discografía como para tener la música presenta, sus canciones presentes. Y tiene justamente una canción que se llama, Tonada del albedrío. Y yo nunca le había entendido una parte que dice, que dijo llevar el hermoso viendo al África llorar, en el imperio mañoso nunca se debe confiar. Pero dije, ay, pues tiene que ver con la lectura de la clase, ¿no? No sé si sea en el mismo contexto histórico, pero al menos lo relacioné, ¿no? Y además también dice que ningún intelectual debe de ser asalariado del pensamiento oficial, ¿no? Y justo como que me gustó, ¿no? Que mi vida cotidiana y mis gustos, este, cuadraran con lo que estamos viendo en clase, ¿no? Como que te ayuda a entenderlo y a, y a razonarlo un poco mejor y a, y a empezar a hacer que como un criterio propio, respecto a, a la teoría, a la cultura general y a las vivencias personales. Entonces, eso era lo que les, les quería compartir. Ah, muy bien. De hecho, bueno, ahí sí, la puedes colocar en un foro, la, la referencia ahí de, en, en el módulo, para, este, que la, la podamos ahí. Para que la puedan escuchar. Sí, 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 sí. Un poquito se las comparto. Vale, valdría la pena. Ahora sí, pues bien, este, sí, escuchamos mucho mejor. Bien, 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 pues este, sí, bueno, evidentemente, pues digo, este tipo de textos obedecen mucho a, a situaciones de contexto, ¿no? Eh, situaciones muy particulares de, eh, reflexiones, este, históricas, sociales, ¿no? Entonces, tampoco somos expertos en relaciones internacionales, ¿no? Y sabemos todo, ¿no? Pero nos puede dar de lleno, precisamente, una idea, ¿no? Porque algo que tenemos en común, ¿no? Los pueblos de América Latina con los pueblos, por ejemplo, de África, es que, pues bueno, siempre estamos, siempre hemos tenido, o en alguna parte de nuestra historia, elementos de dominación frente a los pueblos de Occidente. Y en ese sentido, gran parte del discurso occidental, además, ¿no? De que primero, este, tuvo que vestir al, al, este, mesoamericano o al africano, eh, le impuso también cierto tipo de reglas culturales que a lo mejor difícilmente se, se darían, este, de la misma manera, ¿no? Esa parte del contexto es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, gran parte de la manifestación cultural, social, histórica, pues bueno, la libertad de expresión es una forma de sublimar todo esto, ¿no? Como bien el texto señalaba, estas cuestiones hasta freudianas, en cómo determinar esta agenda, ¿no? Dentro de las posibilidades, este, frente a la autoridad, ¿no? Muy bien, pues bueno, este, pues le, veo que ya no hay más participaciones, participaciones, entonces, pues vamos a, a terminar, este, aquí por ahora, eh, obviamente, este, pues bueno, ya, este, la, dentro de 15 días, pues bueno, tendremos nuestra sesión final, y pues bueno, yo estaré, pues bueno, en ese momento, pues bueno, este, comentándoles toda la, la, la dimensión, ¿no? De, de toda esta particularidad de, este, su trabajo final, ¿no? Este, por ahí, este, bueno, me preguntan si puedo explicar el trabajo final, bueno, este, aunque está explicitado ahí en la plataforma, ¿no? Con la, este, en las instrucciones, ¿no? Eh, déjenme ver si tengo por aquí algún, este, un PowerPoint, ¿no? Sobre el trabajo final, ¿no? Este, déjenme ver si, si puedo, tantito, ¿no? Si puedo tener aquí a la mano, a lo mejor un modelo, pues es que realmente son casi instrucciones, ¿no? Porque, pues bueno, eso sí, el tema lo tienen que, este, buscar ustedes, ¿no? La parte de, este, como tal, pues bueno. Pero bueno, aquí tengo un, un modelo nada más de trabajo final. Este, a ver, estoy, este, ok, voy a compartir pantalla, bueno, a ver, un momentito. A ver, este, vamos a ver un momento. Un poco de lo que es el trabajo final, ya que preguntaron, este, requisitos, ¿no? Este, pues bueno, es una herramienta para vislumbrar el avance de, que ya tuvieron en el curso, ¿no? Dimensionar un vocabulario, ¿no? Este, básico, ¿no? Sobre esta dimensión. Creo que está muy grande la presentación. A ver, voy a hacerlo más pequeño. Creo que ya se ve mejor. Este, y también se iluminará el manejo y aplicación de la teoría a un problema en un lenguaje de ensayo académico, analítico y crítico, ¿no? Aquí es sobre un objeto, para la materia, pues tienen que buscar un objeto de estudio que, pues obviamente tenga que ver con el lenguaje, con la comunicación, ¿no? Ustedes son alumnos de comunicación, ¿no? Y pues bueno, por el tipo de materias, ¿no? Que han arrancado en este eje, pues es el término del lenguaje, ¿no? Y pues ya, en un segundo nivel, pues bueno, ustedes plantearán la correlación con el poder y con la cultura, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, habrán revisado, ¿no? Que al inicio del curso vimos algunas teorías, ¿no? Generales sobre el lenguaje, ¿no? Donde se hablaron de estructuralismo, pragmatismo, semiótica, hermenéutica y en últimas instancias, ¿no? El discurso social frente a la tecnología, el discurso de la sociedad, ¿no? Todos los textos han sido preferentemente teóricos, ¿no? El objeto y planteamiento del problema, pues bueno, puede ser dado en cualquiera de los derroteros conocidos del lenguaje, discurso y cultura y o poder, ¿no? O sea, el lenguaje y discurso como tal en un mismo eje, ¿no? Pero pues sobre todo que aquí, pues a ustedes les sonará muy abstracto, ¿no? Pero cuando hablamos de lenguaje y discurso puede ser a lo mejor un mensaje de los medios, ¿no? Algo que se haya hecho viral o algo por el estilo, un mensaje que esté, por ejemplo, en un discurso feminista, en un discurso político, qué sé yo, ¿no? En la introducción deben de plantear el tema bien delimitado, el planteamiento del problema con preguntas críticas, qué es lo que me interesa saber, conceptos de tres lecturas mínimas, o sea, al menos para establecer un marco teórico para abordar el tema, ¿no? O sea, si, bueno, voy a analizar el discurso de tal o tal cual TikToker, ¿no? Sobre tal agenda, etcétera, y yo planteo ahí como tres conceptos de las lecturas, ¿no? Como por ejemplo el término de lenguaje, que es el lenguaje, que es, si mi perspectiva es estructuralista, pues bueno, qué es el estructuralismo, y si hablo de algún modelo en específico, por ejemplo, del estructuralismo, o por ejemplo de las lecturas últimas, ¿no? Del análisis pragmático del discurso, como vimos ahí con Judith Butler, ¿no? Lo que decir es hacer cosas, por ejemplo, pues explicarlo, ¿no? Yo ahí pongo como tres conceptos de tres lecturas, ¿no? En el término de que ustedes explayan, ¿no? Y ya con eso, en la introducción ustedes ya desarrollan tres cuartillas, ¿no? Ya en la parte del desarrollo ustedes van a plantear cuál es la descripción del objeto, por ejemplo, si yo voy a analizar, pues tal o cual discurso que se enunció en tal parte, etcétera, pues este, describir qué es, ¿no? Eso lo hago en una cuartilla, ¿no? Y el análisis respectivo, ¿no? O sea, la aplicación de los temas, ¿no? Que revisaron del marco teórico, ¿no? Desde un punto de vista hermenéutico, por ejemplo, estaríamos correlacionando aquí una visión posible sobre una dimensión fenomenológica filosófica, o una teoría crítica hermenéutica, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, ustedes pueden ahí discurrir, eso es una especie como de ensayo analítico. Y al final, pues, las conclusiones sobre el tema, aquí les regalo esta guía de preguntas, ¿no? Que si el tema fue agotado en su mayoría, ¿no? Pues obviamente, a veces, lo más obvio es decir, pues, que no, porque, bueno, explicar por qué, ¿no? Porque faltó, este, determinar ciertos ejes, ¿no? Este, las categorías, faltaron categorías, bla, 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 ¿no? Cuáles eran las expectativas al inicio y al final del trabajo, elementos que pudieran ser claves para ubicar el trabajo desde una perspectiva de la carrera, y de las teorías utilizadas, cuáles se acercaron más al tema, ¿no? Y aquí, pues, bueno, obviamente, pues, son, no, no al 100% deben de usar todas estas preguntas, pero sí, al menos, con esto sí les permite llenar otras tres cuartillas, ¿no? Al final es un trabajo de tres cuartillas de introducción, ¿no? Otras tres y media, a lo mejor, del trabajo del desarrollo, ¿no? Y otras tres y media, a lo mejor, de las conclusiones, ¿no? Son bastantes, ¿no? Y, pues, bueno, en realidad son, no me detengo aquí mucho, ¿no? Porque esas están precisamente ahí en la guía, ahí en la parte de trabajo, ¿no? Y alguna forma adecuada de citar, ¿no? Si es APA, MLA, Harvard, el que ustedes quieran, pero siempre sea congruente, ¿no? Los pies de página no suplen a las fuentes generales, porque hay gente que nada más pone citas al pie y no pone la parte al final, ¿no? Los sitios de internet, pues, también se refieren en APA, MLA, etcétera, ¿no? O sea, es toda una forma de citar, ¿no? Y es importante que la bibliografía al curso no rebaje al 30, ¿no? Esto significa que no espero que hagan un trabajo como tal monográfico, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, el hecho de toda esta cuestión es que no terminen reciclando un trabajo que hicieron en preparatoria, etcétera, sino que yo pueda vislumbrar que ustedes hicieron un trabajo tal cual, ¿no? Del, este, con la bibliografía del curso, ¿no? Anexos, gráficos, fotografías, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Realmente ustedes, o sea, no tienen que tomar, este, ¿cómo se le dice? Este, así tomar a detalle nota de esta presentación, porque toda esta información está vertida en las instrucciones, ¿no? O sea, todo está ahí. No, realmente, nada más la diferencia es que yo lo estoy explicando, ¿no? Y, pues, bueno, formato, este, Arial 12, ¿no? Este, 10 cuartillas como mínimo, renglón y medio, archivos tipo docs o PDF, ¿no? Este, no debe ser, bueno, a menos que usen, este, imágenes, etcétera, pues esas las ponen en un anexo, ¿no? Y, este, o los comparten con una, no sé, un vínculo de, al drive, ¿no? Pero realmente, este, pues por el doc para, que no tengan problemas para subirlo, pues, este, pues no, no debe ser mayor a 10 megas, ¿no? Este, los trabajos con señal de plagio, o sea, pues obviamente se anulan, ¿no? Y no se reciben trabajos después de la fecha ni por correo electrónico, ¿no? Que es algo que luego tienen ustedes luego muy acostumbrado a mandarme un correo electrónico porque la plataforma cerró. Entonces, eviten, ¿no? Precisamente, ¿no? Este, estar al, ay, que, es que no vi que la plataforma cerraba el sábado o el domingo, ¿no? Día que está ahí en la plataforma, ¿no? Entonces, también evítense ese, ese problema, ¿no? Que lo entregaron hasta el mar, o lo intentaron subir hasta el martes, pues ya no se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es, es esto, ¿no? Realmente no es nada del otro mundo, pero pues sí tendrán que ahí acotar sus, sus tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, este, pues sin más, pues bueno, aquí viene, pues está la explicación. De todas maneras, esta, esta sesión está siendo videograbada, entonces, pues lo podrán regresar el día de mañana. Y pues estaremos, pues bueno, este, ahí sí, bueno, voy a ver si abro ahí un foro de dudas, ¿no? En la parte de, de, de la plataforma, sino pues ahí mismo en el, en el messenger, ¿no? De la plataforma o este, o el correo, pues manden las preguntas específicas, ¿no? Eso sí, bueno, yo les podré sugerir temas, pero ustedes son los que tendrán que realizar, pues bueno, el trabajo, ¿no? Bueno, no sé, aquí alguna duda, pregunta, antes de que nos vayamos. Sí. Ok, pues bueno, no hay nadie, pues bueno, entonces, este, acabamos esta sesión, nos estamos viendo dentro de 15 días y, pues bueno, mucho ánimo y aprovechen su tiempo. Ya prácticamente vamos a acabar, entonces, pues bueno, en el curso de la semana, pues estaré evaluando sus últimas actividades que están ahí por ahí pendientes. Y, este, y bueno, y pues bueno, a ver si puedo, podré subir, a ver si tengo por ahí algún trabajo de otros semestres, subir algún ejemplo, ¿no? Eso a lo mejor lo podría hacer, ¿no? Ahorita no tengo a la mano, pero, este, sí, en algún momento, pues a lo mejor lo, lo podría considerar, ¿sale? ¿Vale? Eh, bueno, este, sin más, pues bueno, nos estamos viendo, muchas gracias, hasta la próxima y, este, estamos en contacto. Gracias, profesor, buenas tardes. Igualmente. Un saludo. Gracias.